Faltaba solo el ronquido, integrante del público de Pasapalabra se queda dormido el programa que es de alta tensión durante El Rosco, y su milionario Pozo al parecer no fue suficiente para que alguien del público no se quedara dormido. En otro capítulo de alto impacto del estelar de chilevisión, Pasapalabra, todos se encuentran muy expectantes al momento de pasar el último juego de El Rosco, donde es la oportunidad de los participantes para ganarse el milionario Pozo acumulado. Lee, los mejores y peores famosos que han pasado por Pasapalabra, anoche, El Rosco, estaba siendo disputado por Egor Montecinos y Marcelo Vallejos por un Pozo de 96 millones. Pero al parecer no todos en el público del programa estaban prestando atención. Notarán a una persona del público que don dos dormido y no demorarán en acusarlo a través de redes sociales, mirar algunos comentarios. Tremenda lucha para no quedarse dormido.